Por mi garganta, el humo puede ser Hoy toca limpiar el drip Algo leveson Son poquitos los zapatos que ocupo limpiar Estan un poco cochinos Para la raza que se pregunta con que limpio mis zapatos La voy a poner en la descripcion Sin manchas Hablar clic a shit Water Sin manchas, asi como frijoles de la olla Mira el drip No, I don't be fucking wiping the bottom of my shoes Cause they be getting dirty anyways Quit the bullshit These bitches are brand new Noоче Todo mundo like antisem N Food CENTRAL Y Gracias.